...quien es el nuevo gerente de la Junta de Evo, por supuesto será alguien que no ha estado aquí. ¿Públicamente ha salido a la luz pública a los entendientes con penales que tiene su oficial mayor? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es importante que lo revisen con él. Yo estoy convencida de que a todos, que se ha dicho que todos están a prueba. Yo encontré efectivamente una regularidad, incluso yo como abogada, pues inmediatamente tendría que... ¿Pero ya está iniciado en un proceso penal? Bueno, tengo conocimiento, efectivamente él fue víctima de algunas circunstancias. Él me mostró documentos, me acredita que no tiene nada que ver el documento. Hay una resolución judicial al respecto. Yo creo que tendríamos que mostrar siempre toda la película contente, no solamente una parte. Realmente soy la primera. Si hay alguien que no está funcionando, si hay alguien que lo encuentre, inmediatamente se vaya. Yo no tengo compromiso con absolutamente nada. Si el día de mañana, en el primero, segundo o tercer mes, alguien no funciona, hay gente que detectó que no debe estar en la administración, se va a ir. Pero yo creo que es importante. ¿Moralmente no sería mejor separarlo de su cargo? Yo creo que es una persona... ¿Para que se dé la situación allá? Es un buen empresario. Yo laboralmente y jurídicamente sí. Está en buenos términos. Si hubiera algún impedimento, sería la primera, obviamente, retirar algo de puesto. Pero creo que toda la disposición es gente nueva, gente que queríamos en la administración, que no tuviera compromisos con nadie, ni que tampoco incluso fuera políticamente responsable para que entendiera que todo se espalda para todos. Así que yo espero que se consideren en ese sentido y en su momento, si alguien tendremos que decir que se va a decir. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias.